La implementación de las estrategias de desarrollo en los territorios centró debates del último encuentro del año entre la dirección del país y representantes del sistema empresarial estatal. En ese sentido se presentó la experiencia de Martí, municipio del noreste de la provincia de Matanzas, con más de 920 kilómetros cuadrados de superficie, una población que ronda los 2.000 habitantes y cuyas actividades económicas primordiales son la agricultura y la ganadería. Entre sus mayores problemas se encuentran hoy el envejecimiento poblacional, la dependencia económica de otros municipios, la migración de la fuerza de trabajo, la limitada transportación de pasajeros, el bajo aprovechamiento de los recursos naturales y la alta vulnerabilidad ante fenómenos causados por el cambio climático. La directora de Economía del Territorio, Sobeida María Reyes Martínez, expuso los principales proyectos que contempla la estrategia, entre los que figuran la construcción de biodigestores y una planta de biometano para su utilización como combustible en los ómnibus municipales. También se prevé el desarrollo de la agroecología, la construcción de una mini industria para la conservación de alimentos y la producción de asfalto natural, entre otras actividades. Reyes Martínez se refirió también al proyecto de cooperación Acción Global para el Cambio Climático, financiado por la Unión Europea y implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación y que busca desarrollar las capacidades e infraestructuras necesarias para avanzar hacia el autoabastecimiento local de alimentos y energía de forma económica, social y medioambientalmente sostenible. Un ejemplo de cuánto puede hacerse desde las potencialidades de cada territorio, con el concurso de cada uno de sus actores, destacaron los participantes en el encuentro. Se evidencia la participación de muchos organismos, actores claves, empresas, la participación del pueblo, la ciencia acompañando todo este proceso, todos guiados por el Gobierno Municipal con objetivos concretos, como construir un sistema alimentario local soberano y sostenible para incrementar la producción agroecológica y garantizar una mayor calidad e inocuidad de los alimentos. Promover el uso y gestión eficiente y sostenible de la energía con enfoque de economía circular. Promover la participación de todos los actores vinculados en la gestión del desarrollo local para fortalecer la educación alimentaria y nutricional. Y además cómo ello se vincula con la estrategia integral de desarrollo del municipio. Que siempre hemos dicho que la estrategia integral del municipio tiene que tomar en cuenta las potencialidades y los recursos endógenos. Y todo lo que vamos a desarrollar en el territorio para su propio desarrollo. Han demostrado la pertinencia de las medidas del país, el desarrollo territorial de un municipio es capaz de él mismo hacer una estrategia de desarrollo local y de ser coherente en su implementación a partir de las debilidades que tiene el municipio. Con estos y otros planteamientos coincidió el presidente cubano que calificó el trabajo desarrollado en Martí como una magnífica experiencia. Aquí hay una interconexión que se ha ido construyendo poco a poco del sector del conocimiento. Que aquí está representado por Indua Tudé, que es una unidad de ciencia, tecnología y innovación de amplia historia. En la administración pública porque han tenido un oído receptivo en el gobierno. Y además el gobierno se ha podido montar en todo este sistema para potenciar el municipio. Y ellos han capacitado a los actores del municipio en diferentes ámbitos. Y una interconexión con el sistema productivo local. El mandatal insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo los sistemas productivos locales. Y para ello, aseguró, es imprescindible avanzar en la subordinación al municipio de empresas y entidades que existen en su territorio. Algo que no ocurre hoy en Martí. Yo sigo insistiendo para nosotros avanzar más en el desarrollo local si no logramos determinar de concebir el fortalecimiento de los sistemas productivos locales. Sobre la base de no solo del dimensionamiento de las empresas y del sistema productivo local. Sino también de la jerarquización, de la subordinación. Un municipio que no tenga empresa para contar con ellos, eso va a desarrollar. La consolidación de las estrategias de desarrollo municipal exige también la capacitación de encargados de gestionar sus proyectos. En los municipios no se puede trabajar por estanco ni por finca, hay que trabajar por proyectos. Y hay que tener gente para liderar los proyectos, gente que sean gestores de proyectos. Y eso hay que capacitar personas que tengan la posibilidad de gestionar proyectos con integralidad. A replicar y generalizar en todos los territorios del país, experiencias como las de Martí, llamó Miguel Díaz-Canel. Un paso vital para lograr que en 2023 se produzca el tan necesario despegue en la implementación de la autonomía municipal. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.